Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas. Hola, soy Emma Suárez y quería mandaros un saludo para directo a las estrellas. Para los que buscan algo más que pasar un rato entretenido, la editorial Rial, que nos ofrece obras de este tipo también en su catálogo, opta en esta ocasión por la profundidad con un libro titulado Cooperadores de la Verdad, en la que se recogen en un solo tomo las reflexiones de Benedicto XVI durante un tiempo relacionándolo con el Evangelio, pero tratando sobre todo las dificultades del ser humano y en el que se pregunta por el sentido de la vida, proponiendo soluciones más bien prácticas que facilitan la comprensión de la fe, generalmente dirigido al lector medio, como este comentario relacionado con la dimensión espiritual y social del ser humano, invitándonos a servir a los demás para que seamos felices dejando a un lado nuestro egoísmo. Estas reflexiones fueron recogidas por la religiosa, la hermana Irene Grassi, durante un año cuando Benedicto se llamaba Josef Ratzinger, es decir, cuando todavía no era papa, donde se percibe la enorme talla intelectual como su capacidad para que entendamos al Dios cristiano y sensible que nada tiene que ver con el integrismo. Cuando un hombre sufre y se aflige, el corazón de Dios es afectado y conmovido de un modo especial. Dios ha bajado para responder a la llamada del lamento. Cada cual ve a Dios a su modo y recibe el amor del todo según su irrepetible singularidad. Cuando uno lee estos textos, ve el cariño con el que Josef Ratzinger nos ayuda a entender la pedagogía de Dios que nos hace crecer como personas. Nuestros deseos y afanes los transformamos en oración, los expresamos ante Dios y hablamos de ellos con Él, en referencia a Dios, y encontramos un criterio que los somete a examen, dirige y purifica. Y de este modo maduramos y nos purificamos y nos olvidamos del sí inmediato de la modernidad en la era digital para mostrar nuestra fe sin complejos. Dice también lo siguiente, el hombre está en el cielo cuando está junto a Cristo. El cielo es una realidad personal. Con frecuencia, la verdad al respecto es tal vez lo contrario de nuestros deseos. Lo que nos es agradable puede ser perjudicial y lo que nos causa dolor puede ser saludable. Bueno, nosotros para felicitar la Navidad nos despedimos con esta oración que ha recogido, que recogió en su momento Benedicto XVI de Nicolás Flué. Señor mío y Dios mío, aparta de mí los obstáculos que impiden acercarme a ti. Dame todo lo necesario para aproximarme a tu presencia. ¿Qué pureza de deseos supone pronunciar sinceramente esta oración? Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox CineLibertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, lógicamente, por estas fechas tan importantes, Feliz Navidad a todos los oyentes de Directo a las Estrellas, nosotros vamos a hablarles de los estrenos más potentes y otras pequeñas joyas con las que puedan entretenerse. En primer lugar, hay que hablar, como no podía ser de otra manera, del estreno de Aquaman y El Reino Perdido, de la cinta a fuego lento en nuestro rincón del cine francés, y por supuesto, dos películas que yo creo que van a gustar bastante, pero que tienen un signo muy distinto. En primer lugar, hablaremos de Migración, una cinta de animación de dibujos animados que está realmente bien y que de alguna manera no está recargada con las ideologías propias del siglo XXI, y por otra parte, también les tenemos que decir que se estrena una cinta de un director de culto, de un director famoso, de un cineasta conocido dentro de los círculos de cine de autor, que se llama Aki Kaurismaki y que estrena Fallen Lips. En Críticas en un minuto les hablaremos de una auténtica joya, de una auténtica obra maestra que desde luego se merece el Oscar como La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona. Y, por supuesto, no pueden perderse nuestras secciones habituales, como la de Irene de Alba o la de Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que seguro que tiene preparada alguna que otra sorpresa. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info.cinelibertad.com Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, o mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2.000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Atención, atención, abuelos de todo el mundo, niños de todos los lugares, presten atención porque se estrena una cinta de animación bastante positiva que se titula Migración, un viaje patas arriba. Se trata de una coproducción canadiense, estadounidense y francesa que desde luego nos sorprende a todos. La dirección ha corrido a cargo de Benjamin Renner y Willow Honsai que abandonan un poco la ideología Disney para contarnos una historia para ver en familia con toda la tranquilidad del mundo tal y como nos cuentan los críticos de cine de la página de Cine 21, una de nuestras páginas de confianza. En esta ocasión dicen que se trata de una cinta fresca que de alguna manera nos va a hacer pensar a todos sobre temas importantes. Y dicen lo siguiente. Se agradece que la productora especializada en animación digital emprenda caminos nuevos con un film que precisamente reflexiona sobre la necesidad de arriesgarse, buscar nuevos objetivos y no ir a lo cómodo en lo que se refiere a la educación. Y parece que la jugada les ha salido muy bien. Dicen que se trata de una película muy familiar y que la adorarán los más pequeños pero que a los padres también les dará que pensar sobre la tentación de tomar el camino fácil a la hora de educar a sus hijos cuando a veces conviene arriesgar. Hay que decir que la historia y el argumento es bastante curioso. Cuenta la historia de la familia Mayar que se ha quedado estancada mientras papá Mac se siente realizado cuidando de su familia en un estanque de buena Inglaterra. Pues mamá se muere de ganas de vivir la vida y de hacer descubrir a sus hijos el mundo en todo su umpletú. Después de que una familia de patos migratorios llegue a su estanque con maravillosas historias de lugares lejanos ¡Pam! consigue convencer a Mac de que deben viajar a la tropical Jamaica pasando por Nueva York. Así que no se pierdan migración un viaje patas arriba. Estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado En estas fechas tan señaladas ya nos llegan los aromas a la buena cocina y es que la cocina y el cine siempre han hecho un buen maridaje y todos recordamos una obra maestra como el Festín de Babette una versión que yo recomiendo ver en castellano para prestar atención a algunos detalles y que por otra parte se ha convertido en una cinta de culto y que es una auténtica joya. También recordamos otras producciones como Deliciosa Marta de la que hemos hablado en este programa o El chef de John Fabré un cineasta y actor americano que hizo una película en torno a la cocina pero al que recordamos por haber hecho una fabulosa serie de ciencia ficción una serie sobre el mandaloriano que tiene mucho que ver con el Star Wars original. El caso es que Obélix también soñó con jabalíes cuando estaba con Astérix en Egipto mientras ayudaban a Cleopatra. El caso es que el director Trang Angun autor de El olor de la papaya verde Ciclo y Tokio Blues pues nos ofrece una película como Fuego Lento una producción que recibió el premio a la mejor película en una de las secciones la que tiene que ver con la comida del Festival de San Sebastián. Para ello este cineasta ha contado con Benoit Majimel y una estrella en todos los sentidos como Juliette Vinoche que triunfó con películas como Chocolate y El paciente inglés. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues se lo vamos a contar de la siguiente manera. En el séptimo largometraje del cineasta La pasión por la comida se convierte en un conducto para explorar la apreciación de la belleza y el misterio de la existencia además de contar una historia de amor delicada y complicada nos dice el Screen Daily. También el Hollywood Reporter dice lo siguiente película que captura sus deliciosos platos como cuadros comestibles magníficamente realizados combinando maravillas culinarias con una conmovedora historia de amor madura. ¿Y qué nos ha dicho este señor sobre su película? Pues este señor vende la película del siguiente modo en declaraciones a fotogramas Es difícil apelar los sentidos con las imágenes pero mi filosofía dicta que necesito enfrentarme a retos complicados. El cine a menudo funciona por confrontación y eso hace que la armonía se convierta en algo muy complicado de encontrar en una película. Más que poesía con esa escena particular o con algunas escenas en particular quería mostrar esa armonía a partir de esas personas que interaccionan de forma fluida. Corriamos el riesgo de aburrir pero aposté por crear un sentimiento un ritmo cinematográfico un impulso comer, beber, amar y cocinar. ¿Y qué más te podemos contar de esta producción basada en el libro de Manzuel Ruff La vida y la pasión de Doudain Baudoufant? Bueno, pues cuenta lo siguiente 1885 La cocinera sin par Eugène ha trabajado para el famoso gourmet Doudain durante los últimos 20 años. Con el paso del tiempo la práctica de la gastronomía y la mutua admiración se han convertido en una relación romántica. Su asociación ha dado lugar a platos únicos capaces de satisfacer a los paladares más exigentes pero Eugène valora su libertad y nunca ha querido casarse con Doudain. Entonces decide hacer algo que nunca había hecho antes cocinar para ella. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en Arroba Cine y Libertad. Estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado Señoras y señores Ladies and Gentlemen preparen el bol de palomitas porque esta semana llega a las pantallas Aquaman y El Reino Perdido una nueva cinta del universo DC y es que estamos ya casi empachados de personajes con grandes poderes que nos tienen a todos locos con tantas versiones que se han hecho de tantísimos superhéroes y eso que nos gusta a los superhéroes en esta ocasión nos encontramos con un Aquaman un poco diferente al habitual que nada tiene que ver con ese Aquaman que me transmitió mi padre es decir ese grandísimo atleta ese grandísimo nadador ese grandísimo rey de las aguas que por telepatía se comunicaba con los animales en esta ocasión nos encontramos con un Aquaman muchísimo muchísimo más serio de alguna manera James Wan ha querido relacionar también a este personaje con las grandes historias de otra época y dice que era un admirador de Julio Verne y Edgar Rice Borough por tanto yo creo que esto es un aliciente para poder escuchar a James Wan porque ese tema es bastante curioso y de alguna manera este señor ha intentado relacionar a este Aquaman con el personaje de Luke Skywalker por último en declaraciones a fotogramas James Wan dijo lo siguiente sobre esta historia Aquaman y el reino perdido está pensada para que se vea en una gran sala y en una gran pantalla no la concibo de otra manera pero soy un sentimental tanto que me gustaría dirigir una historia muy romántica con el estilo de mi adorado Mario Bava a quien homenajeo aquí con un guiño a su terror espacial que se vea Por último, para los amantes del cine de autor puro y duro, hay que decir que llega una cinta de Aki Kaurismaki, un cineasta finés recordado por algunas producciones que tienen mucho que ver con películas festivaleras. En esta ocasión hemos encontrado la historia de Fallen Leaves, que algunos consideran como la mejor película del año. Cuenta la historia de dos personas solitarias que se encuentran casualmente por la noche en Helsinki e intentan encontrar el primer, único y último amor de sus vidas. Su camino hasta esta honrosa meta se ve empañado por el alcoholismo de él. Los números de teléfono perdidos, el desconocimiento de los nombres y las direcciones de los demás y la tendencia general de la vida a poner obstáculos en el camino de quienes buscan la felicidad. Hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que dice lo siguiente. En menos de media hora, o mejor dicho, en menos de hora y media, de alguna manera nos ofrece una historia cargada de simbolismo que recuerda a la película Breve Encuentro de David Lean. Caurismaki entrega una preciosa historia tragicómica, con diálogos lacónicos y rostros buscadamente inexpresivos, de modo que cuando asoma una sonrisa de felicidad es como si asistiéramos a un maravilloso amanecer. El cineasta muestra existencias algo tristes y sabe puntear aquello con un suave humor irónico que tiene algo de agridulce, pero que nos divierte. Es deudor, nada más y nada menos que del cine de Charles Chaplin. ArrobaCineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en ArrobaCineLibertad. Críticas en un minuto. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Como viene siendo habitual en nuestra sección de críticas en un minuto, saludamos del siguiente modo. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal Divox CineLibertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, te recomendamos La Sociedad de la Nieve, aunque yo lo he titulado La Comunidad de la Fe. Juan Antonio Bayona vuelve a ser grande, aunque en este caso desde lo pequeño y cuando todo parecía imposible, nunca mejor dicho, tratándose del director español, los héroes de esta producción basada en hechos reales lograron sobrevivir tras un terrible accidente de avión. Ese equipo de rugby que todos recordamos a través de la película Viven y que nos habla de la tragedia de los Andes. El caso es que este realizador deja a un lado los efectos especiales, aunque no tanto porque las escenas más aparatosas no pueden estar mejor rodadas, para centrarse en el drama de los personajes y aceptando el reto de superar a las anteriores versiones como la de Frank Marshall y la citada Viven. Los expertos en el tema, como Juan Orellana en pantalla 90, dicen que esta producción no refleja también la fe de sus personajes como las anteriores, pero sí es respetuosa con el tema. Este largometraje se basa en el libro de Pablo Bierzi y Bayona, no sé si será creyente o no, pero refleja o es un director que parece conocer a fondo la interioridad del ser humano, como demostró con Un monstruo viene a verme, y con otras películas a las que siempre le meten un toque especial y profundo. Pero aquí da un paso más con una serie de metáforas o guiños camuflados al cristianismo, como el que hace referencia a las obras de Misericordia. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitasteis, o por ejemplo la de enterrar a los muertos. Por otra parte, nos ofrece una metáfora de la Eucaristía, con una de las frases pronunciadas por Jesús y que aparecen en esta producción, y que forma parte de la vida, palabra y obra de Jesús, que nos dice que no hay nada más importante que el que da la vida por los amigos, que parece ser la chispa que inspira a un personaje enamorado del rosario, o ese trébol de un fallecido que recuerda a la Santísima Tenida. Por otra parte, hay otra escena bastante bonita que nos habla de un amor de sufrimiento, un amor de ágape, en la que un padre siente el amor de su mujer y, por eso, lucha por sobrevivir para darle ese cariño a los hijos y poder expresar ese grandísimo amor. Este director lo hace desde la sutileza, la belleza y la elegancia de los grandes del cine clásico, como Houston, Capra o Ford, llegando de algún modo, o incluso de muchos modos, a emocionar o hacer sonreír al espectador en un momento determinado. Desde luego, esta producción se merece el Oscar. Por último, te invitamos a que escuches nuestro comentario a nivel informativo, en el que te damos algunos detalles y contamos algunas curiosidades de Bayona y el rodaje. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas, porque llega una de nuestras estrellas más internacionales, Juan Antonio Bayona, un autor de películas realmente llamativas y normalmente de ciencia ficción o de fantasía. Lo recordamos por la cinta de terror El Orfanato, lo recordamos también por una cinta espectacular basada en hechos reales que se titulaba Lo Imposible y, por supuesto, por sus dos puntos de vista de diferentes historias, como Un monstruo viene a verme o Parque Jurásico, un cineasta capaz de conjugar la espectacularidad con historias intimistas, profundas e interesantes sin llenarlas de ideología política, sino hablándonos de su sensibilidad y de lo que le preocupa a él conocer la realidad de los personajes de los que está hablando. Hay que decir como dato curioso que esta película, La Sociedad de la Nieve, fue rodada en varios escenarios, en la Laguna de las Yeguas de Sierra Nevada y en Madrid y Uruguay. En esta producción, de alguna manera, se cuenta el famoso accidente que tuvo un equipo de rugby, los All Christian Club, que se estrellaron a 3.500 metros de altura y tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir. Esta historia, desde luego, ha sido un reto para Juan Antonio Bayona, ya que se habían hecho dos versiones anteriores. Todos recordarán, seguramente, la versión titulada Viven, de Fran Marshall. De alguna manera, tenemos las declaraciones de este señor que son bastante jugosas y nos dan a entender un poco las claves de esta historia. Hablando con los supervivientes y los familiares, vi que sentían que había una asignatura pendiente, hablar de los fallecidos. Existía un sentimiento de culpa porque los muertos nunca hubieron ocupado el lugar que se merecían en la narración. En las versiones para el cine, incluso, se les cambió los nombres. La Sociedad de la Nieve, de alguna forma, lo repara. Se trata de un film duro, dice Bayona, levantado desde dentro del sistema producido por Disney, todo muy americano y todo muy hollywoodiense. Por último, como dato curioso, les vamos a contar una anécdota realmente jugosa de Juan Antonio Bayona, ya que su padre era un gran cartelista, un cartelista industrial que, de alguna manera, diseñaba esos enormes carteles que se podían ver en toda España en todos nuestros cines. Por otra parte, y ya para terminar, vamos a comentarles algún que otro detalle de lo que ha dicho la crítica cinematográfica en esta ocasión. Hemos encontrado una crítica muy potente en la página web de Cine21, en la que dice lo siguiente, No hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Esta frase evangélica de Jesús es la que vertebra toda la narración que utiliza con enorme habilidad el recurso de la voz en off de un superviviente del accidente, Numa Turkati, para ir explicando y sugiriendo una respuesta a la pregunta de qué sentido tiene todo lo que les está ocurriendo. Estamos así ante una gran historia de fe, maduración, aceptación, de descubrimiento de un gran amor, de una amistad con lazos estrechísimos, en que se entrelazan perfectamente en las conversaciones donde se dilucidan las difíciles decisiones que tienen que tomar, cómo alimentarse de la carne de los cuerpos de los fallecidos, emprender la marcha para recabar ayuda, las confidencias sobre lo que uno sintió al abrazar el cuerpo de la esposa muerta, la convicción de que no se saldrá vivo aunque la paz acompaña en todo momento, y sobre todo en un momento extraordinario, las distintas visiones de Dios, o el gesto de señalar os doy permiso para alimentaros con mi cuerpo de quien siente ya la muerte próxima. Storyboard La legión de seguidores de Asterix y sus aventuras están de enhorabuena. ¡Shh! ¡Shh! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Shh! ¡Shh! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Y es que llega ya o ya llega a las librerías españolas a un precio insuperable la nueva entrega de este queridísimo universo creado por Albert Uderzo y René Goscinny, titulada en este caso Asterix el Lirio Blanco. Se trata de una aventura muy peculiar. En este caso, esta nueva entrega ha sido dibujada por Didier Conrad como las anteriores, pero ha habido un cambio en el guión, pues Genevieve Ferri ha sido sustituido por Fácaro, que es, a mi juicio, mejor, y que se gana el seguidor desde el primer minuto con esas viñetas iniciales en las que los legionarios tienen la moral baja y están desmotivados por lo que no hacen caso al comentario del centurión que dice ¡Acabemos de una vez con esos godos! ¡A mi orden! ¡Cargad! Y empiezan a contestar unos y otros. ¿Que carguemos? ¿Podrías hablar más claro? Parece muy motivado, pero creo que aquí hay gato encerrado. ¡Ah, vale! Pues conmigo no cuentes, mis energías están bajo mínimos. Prefiero ir a recargar a otro sitio. ¡Yo igual! ¡Deserción, muchachos! Dice otro. ¡No quiero jugarme el godo por el godo! Y el último, un poco bobalicón, dice ¡Y a mí se me ha pasado la edad de jugar al godo de la patata! En esta ocasión, Asterix, el astuto, Obélix, el glotón de buen corazón y de Afix, tendrán que descubrir qué hay detrás de un personaje como el Lirio Blanco que de alguna manera es una crítica a la espiritualidad de la New Age y las buenas palabras, ya que los galos tienen otra forma distinta de ser amables. Es decir, aman porrazos. Donde no pueden faltar sus puntuales anacronismos, en los que en este caso se critica, por ejemplo, a la comida minimalista y vegetariana a través del personaje de Macrobiotics. Y es que hay que decir que este tipo de nombres tan peculiares era una marca de la casa. Es decir, una marca de Goscini, que era un genio para este tipo de nombres y para hacernos reír a todos, aunque a veces tenía que romperse muchísimo la cabeza, según ha comentado en algunas ocasiones. Y Fácaro le da el relevo creando a personajes nuevos, como un familiar lejano de Abracurcis, que responde al nombre de Homeopatics. Con lo que en España hay que decir que la editorial Salvat da la campanada, pues se trata de una edición muy divertida que no pierde la esencia, invitándonos como siempre a la unidad, a la amistad, al entretenimiento de la familia, al entendimiento entre culturas, a pesar de que hay algunas personas de la cultura wok que queman cómics de Asterix por considerarlos contrarios al movimiento indigenista. Algo totalmente inconcebible en Asterix. Y de alguna manera este tipo de grupos lo que intentan es politizar unas reivindicaciones que nada tienen que ver con la realidad, en favor de un supuesto progresismo. La única pega que se le puede poner a este álbum es que se percibe demasiado la mano española en la traducción, como habrán observado cuando hemos leído un par de viñetas muy simpáticas, pero que de alguna manera reflejan lo que acabamos de comentar. Hola, me llamo Índigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado! Nuestro queridísimo gigante Esmeralda vuelve al color primigenio, el gris, a través de una especie de miniserie que no respeta la continuidad marbelita, siendo al menos la tercera vez que vemos a Hull de color gris. La primera la vimos lógicamente en la creación de esta Lilla Kirby. La segunda en torno al Migron, potenciado posteriormente por la brillante etapa de Peter David como guionista, donde Joe Arreglalo, que es el protagonista de esta historia, aparece de nuevo y regresa de la mano de Peter David y Gildiray Sinar, que sitúan a Hull, separado de su binomio, Bruce Banner, defendiendo a un Mafias, que es el dueño de un casino de Las Vegas, de las manazas, lógicamente, de Kimping, como no podía ser de otra manera si Spiderman también está por medio. Este cómic es muy dinámico y se lee con agilidad, ofreciendo momentos memorables en la que todos los lectores empujamos con todas nuestras fuerzas al gigante gris para que hunda de un puñetazo en el suelo al malvado mafioso de los mafiosos, Kimping. Este es un cómic nostálgico para que, de alguna manera, podamos disfrutar de esos valores de los héroes mostrados de forma implícita, como el compañerismo mediante el tándem formado por Spiderman y un elegantísimo Hull con chaqueta y corbata, en el que se observa el diálogo interior entre Bruce Banner y su alter ego, convertido por unos meses en el guardaespaldas, Joe, arréglalo. En cuanto a la referencia cinematográfica, se menciona a lo que se conoce como el grupo mafioso de Hollywood, el Rat Pack, formado principalmente por Fran Sinatra, La Voz, Dean Martin y Sammy Downey Jr., a los que se unieron ocasionalmente Angie Dickinson o la juerguista Shirley Marlene. Señoras y señores, Ladies and Gentlemen, con ustedes, Irene de Alba. Hola, buenas tardes, Víctor. Oye, ¿qué haces comiendo un plato de espaguetis a estas horas? Pues nada, que me estoy ambientando, porque me voy de vacaciones a Roma. ¿A vacaciones a Roma? ¿Esa película de quién es? Pues es una película de Gregory Peck y Audrey Hepburn. ¿Qué cuenta este relato del magnífico director de actores William Wyler? Bien, pues es una joven princesa que se va de viaje por Roma y decide salir del palacio donde está prácticamente encarcelada por su séquito para ver los secretos de la ciudad. En la misma conoce a un reportero de un periódico que se hace pasar por un ciudadano normal y corriente, todo ello para hacer un buen reportaje sobre la princesa. No obstante, según la va conociendo, acaba por enamorarse de ella. ¿Cuántos premios recibió esta película? Pues recibió tres Oscars a Mejor Actriz para Audrey Hepburn, Mejor Vestuario, Mejor Guión, y después un BAFTA para la Mejor Actriz Británica y un Globo de Oro como Mejor Actriz de Drama. Por cierto, ¿quién iba a ser el director en un principio y por qué al final renunció? Pues bien, la película la iba a dirigir Frank Capra y éste iba a contar con Gary Grant y Elizabeth Taylor como protagonistas. Al conocer que Dalton Trumbo iba a ser el guionista del film, Capra renunció. Renunció sobre todo porque éste guionista era víctima de la caza de brujas. Bueno, otra preguntilla. Según tengo entendido, estuvimos a punto de perdernos a la encantadora Audrey Hepburn y su deliciosa interpretación. ¿Por qué fue esto? Bien, porque la primera opción de Wilder para el papel principal fue Jean Simmons y afortunadamente la elegida finalmente fue la maravillosa Audrey Hepburn. Hombre, la verdad que a Jean Simmons lo hubiese hecho bien, pero creo que a Audrey Hepburn es mucha mejor opción. También sé de buena tinta, la de mi impresora, que hubo problemas con los créditos de la película, pero que Gregory Peck sobre todo fue un caballero, ¿no? Pues sí, esta película fue el primer papel protagonista de Audrey Hepburn en el mundo del cine. La actriz belga no había realizado grandes papeles hasta entonces. Una vez hecho el rodaje, la productora quería que Gregory Peck, que era la estrella consolidada en Hollywood, encabezara en solitario los créditos, pero Peck se negó argumentando que Audrey Hepburn iba camino de ser una gran estrella. La verdad que estos dos actores hicieron buena pareja, se rumorea que hubo algún afer amoroso, pero nunca Gregory Peck lo quiso desvelar. Así que entra dentro de los misterios del mundo de Hollywood. Por hablar un poco de Audrey Hepburn, decir cosas interesantes de esta mujer, decir que es considerada una de las 50 mujeres más bellas del mundo, que hasta su muerte fue embajadora de UNICEF, desempeñando labores humanitarias, que también entre sus conquistas sentimentales están la del torero Antonio Ordóñez, Alfonso de Borbón, venga Sara o Marino, Torlonia. También hay que decir que tuvo un aborto que le hizo sufrir muchísimo y también esta mujer rechazó tener relaciones sentimentales con diversas personas porque no podía ser madre, porque uno de ellos, uno de los actores de los que estaba enamorado, William Holden, se hizo la vasectomía y el otro actor, Robert Anderson, era estéril. Oye, y ahora vamos como siempre a ver lo que te desvelan tus fuentes. Seguro que tienes algún secretillo que contarnos, ¿no? Pues sí, como siempre. Esta película supuso toda una innovación en el rodaje de exteriores y Wiler desechó la idea de rodar con escenarios artificiales porque quería que la auténtica Roma fuese la tercera protagonista de la película. Oye, estoy convencido que con el sentido del humor de Gregory Peck seguramente hubo por ahí alguna broma de buen gusto, ¿no? Pues sí. Peck preparó una broma a Herbun en la escena de la boca de la verdad. La leyenda sobre este monumento y que se explica en la película cuenta que quien miente pierde la mano al introducirla en la boca. Así Peck, sin previo aviso a la actriz, mete la mano y la esconde por debajo de su manga. Esto provoca el susto real de Herbun. Y Wiler no dudó ningún momento en meter la escena de la broma en la película al ver la reacción de la actriz. Oye, Irene, ¿qué te parece si terminamos con una frase de la película? ¿Tú cuál destacarías? Pues yo creo que la frase épica de esta película sería la siguiente. No he estado nunca a solas con un hombre, ni siquiera vestida. En ropa interior es aún más extraño. Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 también, es un sabio también Queridos oyentes de Directo Las Estrellas querido, queridísimo Víctor Alvarado sí, 2024 va a ser un año de cine, sí, queremos hablar de ello, sí, estoy en el planeta de Radio Cine, me llamo Antonio Pelá de Barceló, por supuesto, ¿cómo quiero ser? Todos queremos ser como Víctor Alvarado todo eso, pero ¿cómo queremos ser todos además de como Víctor Alvarado? como Clint Eastwood vamos a empezar este especial sobre las películas más esperadas de 2024 hombre, yo creo que lo que más esperamos todos es El Jurado Número 2, ojo en inglés se llama The Juror 2 y el 2 aparece en número, no es que sea la segunda parte de The Juror, sino que es El Jurado Número 2, ¿vale? eso seguramente será como se llamará en España, ¿por qué se llama El Jurado Número 2? ¡guau! si es que cualquier peli de Eastwood luego son mejores o peores, ¿vale? pero sobre el papel, la verdad que la cosa promete resulta que hay un juicio es una película de juicios en la que hay un acusado de haber matado a una persona durante un accidente de coche pero según se desarrolla el juicio El Jurado Número 2 que es nada más y nada menos que Nicholas Hoult aquel que era un niño en esa película de Hugh Grant que conocimos como About a Boy sobre un chico, creo que era el 2002, ¿vale? pues ya no es niño, ya es mayor y es tan mayor que es que el que le mató fue él pero bueno entrégate no se quiere entregar entonces al mismo tiempo que intenta hacer todo lo posible para que la persona acusada no sea condenada también intenta hacer todo lo posible para no incriminarse ¡Uaaaaaah! Eastwood, 93 años y ahí sigue dirigiendo y ya dicen ¡Ay! a lo mejor es su última película pues a lo mejor, ¿no? ¿Qué pasa? porque Eastwood además es que va normalmente a pocas tomas ¿vale? hay quien dice que a una pero a veces va a dos, a tres y además tampoco se toma mucho tiempo en montar Eastwood sale baratito y hace películas buenas ¡Viva Clint Eastwood! ¡Claro que sí! Le hemos visto además, oye entre los 93 años pues sí está un poco arrugadito pero ahí está con su gorrita dirigiendo todo estupendo el reparto la verdad que tiene pues muy buena pinta porque aparte de Nicholas Holt está Tony Collette Gabriel Basso Soy Deutsch Kiefer Sutherland ¿eh? ya tenemos ganas de hablar por aquí y entre otros J.K. J.K. Simons o Simons o mejor dicen en inglés en fin que es este señor que era el malo en la película de la batería ¿vale? puede entendernos así dame la batería no, no sé qué estoy haciendo bueno ¡Viva Clint Eastwood! ya con esto yo creo que ya podríamos haber terminado el programa ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año para todos! ¡No! ¡Venga va! que va a venir más películas van a venir más películas el año que viene y vamos a tener incluso películas españolas claro que sí por ejemplo Valle de Sombras ojo esta es película que tiene pinta de taquillera Salvador Calvo el director de Adu y de otras películas pues como grandes producciones esta es la tercera que se estrena en pantalla grande ha contado con Miguel Herrán Susana Baitua e Iván Renedo y Miguel Herrán lo veréis o conocéis de pues la casa del dinero ¿y qué es lo que le pasa? pues que encarna a un persona que se llama Quique quien disfruta de sus primeras vacaciones junto a su pareja y a un niño y al niño que tiene que se llama Lucas después de que es chiquito la calzada muchos niños se han llamado Lucas ¿verdad? pues que resulta que tras sufrir el ataque por parte de unos bandidos es rescatado por un lugareño que lo traslada a una aldea remota y allí tendrá que esperar hasta el invierno cuando se forma el río helado que es el único camino posible para regresar a la civilización esto es película así de aventuras que para qué buscando a Coque 14 de febrero comedia romántica para San Valentín Alexandra Jiménez que me ha parecido una estupenda actriz Hugo Silva y Coque Maya ¿qué es lo que pasa? que es que ella se acuesta con Coque Maya y Coque Maya es que era el ídolo de él ay Dios mío ¿por qué no podéis hacer cosas como las de Clint Eastwood? Quique Maillo que siempre ha sido un director súper interesante recordemos que la primera película que hizo de Robots aquello era es que Quique Maillo es como siempre la gran promesa del cine español ¿no? entonces vamos a ver si realmente con esta cumple porque el título ya Disco Ibiza lo comía pues Jaime Lorente Alberto Amán buen actor y Alejandro Speitzer e Iván Pellicer pues se sitúan en el año 80 en los años 80 donde un grupo de amigos acaban de llegar a Ibiza persiguiendo su sueño de dedicarse a la moda sin embargo después de que un productor les descubra van a crear lo comía o sea esto es la historia de la banda esta de los babanicos y todo lo demás de lo comía pues bueno película de animación española Dragon Keeper 19 de abril Salvador Simó Busón ojo coproducción entre España y China con 20 millones de presupuestos nos cuenta la historia de una joven heroína que durante la dinastía Han viaja de una punta a otra de China ataviada con un huevo de dragón y también esta edad vendrá padre no hay más que uno o cuatro que si queréis el argumento os lo buscáis vosotros pero diréis vale tal y como nos estás hablando del cine español Antonio nos ocurre siempre que nos apetece más el cine de fuera os gustan las de terror a Quiet Place un lugar en silencio día uno que esto es como la de un lugar en silencio pero entonces nos vamos antes de nuevo dirige John Krasinski en este caso están Lupita Nyong'o muy buena actriz la verdad Joseph Queen Jimon Hounsou y Alex Wolff 28 de junio del 2024 vale eso tendréis que esperar Godzilla contra Kong contra King Kong vale esto os lo estoy poniendo para que veáis que el cine español tan malo no es pero lo que nos esperan 2024 es Clint Eastwood y Clint Eastwood Gladiator 2 Gladiator 2 Paul Mescal Pedro Pascal Denzel Washington y Joseph Queen lideran el reparto por aquí parece que no aparece Russell Crowe por ningún lado ni tampoco Joaquin Phoenix bueno pues Ridley Scott es el que dirige y están llamando al teléfono y ahora sigo nada si es que Ridley Scott va a caminito quiere emular a Clint Eastwood del Ridley bueno que más tenemos porque vamos a tener hasta películas en Indie Kung Fu Panda 4 pues que queréis que os diga buscáis el argumento vosotros Mad Max George Miller de nuevo nos lleva a Mad Max con Furiosa pues bueno de nuevo estamos como con un spin-off ¿no? del mundo de Mad Max 24 de mayo de 2024 Anna Taylor Joy Chris Hemsworth que es este muchacho que está muy cachas y Tom Burke Dune 2 Dune parte 2 hay en unos sitios hombre aquí lo conocimos como Dune ¿no? en 2024 en principio es el 1 de marzo Timothée Chalamet Zendaya Rebecca Ferguson Austin Butler Javier Bardem Josh Brolin Fronespu y Stenas Karsgård si no visteis la 1 pues la vais a tener que ver antes del 1 de mayo de marzo del 2024 porque es que cortó ahí de golpe ¿vale? o sea esto es de la película vamos de la hora esta de ciencia ficción mítica yo creo que lo de que el libro era mejor siempre con Dune es imposible imaginar todo eso y Beetlejuice 2 o sea Tim Burton que hizo el Beetlejuice que fue una película súper divertida excéntrica con Michael Keaton y Winner Raider pues en este caso estos sí que salen esto no es como en Gladiator 2 y se unen Jenna Ortega Justin Teru y Monica Bellucci esto puede ser interesante esto ya es para septiembre de 2024 y Deadpool 3 si os gustan por las segundas terceras partes pues ahí tenéis aparte que os gusta Clint Eastwood y Clint Eastwood en el oeste Horizon an American Saga Film 1 o sea la primera película 1 de Horizon una saga americana una película de después de la guerra civil de Estados Unidos y bueno esas cosas que les pasan por ahí a los americanos Joker locura para 2 Joker folie de pues es la secuela de la película Joker y de nuevo Joking Finish esta va a ser para octubre para el 4 de octubre ojo ah Gladiator 2 no dijimos que es para el 22 de noviembre así que hay cosas que llegan por ahí El Rey León si os gusta El Rey León pues yo creo que no os va a gustar que de nuevo venga la cosa pero en fin Simba el padre de Simba que murió pues vuelve a la vida en Mufasa o sea es como una precuela pero en acción real jodisme y de verdad un día de estos vais a terminar del todo y la que no está confirmada todavía fecha de estreno es Hitman la nueva película de Richard Lee Leiter sobre un pues eso un asesino a sueldo que os gusta el cine en Indy casi todo lo que hemos visto que viene son secuelas y os vais a tener que buscar vosotros el el argumento eso sí yo creo que ponían que era en Indy Puspa 2 y Puspa 1 desde luego era en Telugu que sepáis que en India van a salir películas con unos taquillazos tremendos una de ellas yo creía que salía un torero pero no era un señor que vestía muy raro con unos payasos esa se llama Era Peri 3 y también pues bueno otras cuantas películas que sean segundas y terceras partes así que eso no solamente es en Hollywood es incluso hasta en España gran cine que nos viene para el año 2024 sobre todo gracias a nuestro amigo Clint Eastwood seguro y si no merece la pena por ver algo en lo que él ha puesto su pensamiento siempre original os mando un saludo un abrazo hasta la próxima viva el 2024 viva la navidad viva Víctor Alvarado claro que sí directos a las estrellas estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado como si se tratara del mismísimo Don Pelayo a lomos de su caballo en los dagos de Covadonga pues es asturiana Susana García analiza el cine con acierto y profundidad esta semana recomendamos la nueva serie de Prime Video Los Anillos de Poder basada en la historia del Señor de los Anillos y el mundo creado por Tolkien la Tierra Media una precuela ambientada en la segunda edad en un mundo diverso y multicultural en el que los pueblos de diferentes razas y culturas se unen para derrotar a las fuerzas del mal ya que esta nueva serie se centra en el origen de Sauro el gran villano de la saga y como se forjaron los ventanillos de poder la serie que ya se ha convertido en la más cara de la historia ha reunido su estreno a 25 millones de espectadores de 240 países y aunque esta temporada tiene solo 8 episodios están previstas 5 temporadas los dos primeros capítulos han sido dirigidos por Juan Antonio Bayona y en ellos veremos a una joven elfa guerrera Galadriel que consciente del mal que espera y crece a escondidas trata de dar caza a Sauron y evitar otra guerra destructora como la que acabó con su hermano aunque el ritmo es lento y las tramas y personajes parecen desligados poco a poco capítulo a capítulo se va tejiendo la trama y aumentando la acción por un lado tenemos a Nori los pelosos los prehobits que emprenderán la migración hacia las tierras cercanas a la comarca con un nuevo y extraño amigo que ha venido del cielo y que puede ser un mago poderoso e importante en la saga Halbrand es un náufrago que huye de su pasado en las tierras del sur y se encuentra en el mar con Galadriel ella descubre que es en realidad un rey huido y le increpa para que regrese a su tierra juntos irán a Númenor y luego a la batalla para liberar a las tierras del sur con ayuda de las tropas de la reina regente Miriel y Sildur es el joven y rebelde hijo de Elendil que aunque todavía no tiene claro qué hacer con su vida se une a las tropas de la reina y a la lucha de Galadriel contra los orcos Arondir es un elfo soldado que vigila a los hombres y mujeres de las tierras del sur y que intenta proteger a Theo el hijo de Browin la sanadora del pueblo Adar es un elfo traidor líder de los orcos que están atacando las tierras del sur e intentando que los hombres luchen en su bando como lo hicieron antes y que busca un arma que perteneció a Sauron y que ahora tiene Theo Durin es el príncipe enano de las montañas amigo de Elrond al que le contará un secreto su nuevo descubrimiento un mineral único de gran poder que puede salvar a los elfos pero que solo se encuentra en las minas de Muria en definitiva una serie interesante y recomendable aunque de ritmo pausado que empodera a las mujeres de la saga y que tiene un toque original y diverso para todos los apasionados de la tierra media y el señor de los anillos bueno llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de directo a las estrellas un abrazo para Antonio Irene Guadalupe Jaime Carlos y Javier sin los que hubiese sido imposible realizar este programa espero que usted y usted y también usted o tal vez tú hayas pasado un rato entretenido decide un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!